Eh, déjanos un momento solos. ¿Tú qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? No. Marato, no voy a volver a colaborar contigo. Ha venido a verte Valderrama, ¿verdad? Bueno, y si sabes que ha venido a verme, ¿por qué no pregunta? Ese tipo es un mentiroso y un manipulador. Me parece que aquí el único manipulador que hay eres tú. Valderrama y esa gente no saben cuál es la verdadera lucha, compañero. A mí ya no me interesa este tema. Y como te he dicho, no voy a volver a colaborar contigo. Está bien. Ya veo que te has olvido el seso. Y ahora, si no te importa, me gustaría que te largases. ¿No voy a poderme tomar ni siquiera una cervecita? No. ¿No tienes que ir a la fábrica a supervisar la salida de los trabajadores? ¿A la fábrica? Tu cuñada me ha despedido. Supongo que te lo mereces. ¿Y tú qué sabes? No eres quién para juzgarme. Está bien. Le diré a Gonzalo que te ponga una copa a cuenta de la casa. No si me gusta. Venga.